Buenos días amigos de Estados Unidos, nos encontramos en la presidencia municipal de Acaplán de Osorio, Puebla con el presidente municipal constitucional, el arquitecto Lenín Martínez Reyes, que nos vamos a hacer una entrevista sobre las acciones que está llevando el ayuntamiento en últimas fechas. Presidente, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy buenos días, saludos a todos nuestros paisanos allá de Estados Unidos. Bien, Presidente, hemos tenido contacto con personas ciudadanas de aquí de Acaplán de Osorio, donde se encuentran contentos por las acciones que están llevando en conjunto Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado y ya hecha ayuntamiento, correspondiente a la regularización de los establecimientos comerciales donde se expenden bebidas alcohólicas. Y bueno, no se trata más que de una regularización a estos locales, no se trata más que de proteger a la gente que acude a estos espacios. Y también, ¿por qué no comentarlo? Para proteger a nuestros transeúntes, para proteger a nuestros vecinos, por los sucesos que ha habido últimamente en estos espacios. Presidente, ¿es una cacería de brujas o van a poder seguir trabajando estos establecimientos? Claro que no, esto es todo establecimiento, todo negocio se obedece a una oferta y a una demanda. Lo único que necesitamos es ordenar, sacar del rango de acción de nuestras escuelas, que estos espacios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas y que tengan giros rojos concretamente, pues se vayan ordenando y vayan saliendo fuera del área donde nuestros niños, donde nuestra gente transitan al transcurso de la mañana y de la tarde para que no tengamos problemas con los ciudadanos. Presidente, hay ciudadanos, por ejemplo, el doctor Citovera y sus vecinos, que han luchado 16 años por quitar unos establecimientos ahí de la calle Hidalgo, vecinos de su casa del doctor Citovera. Su preocupación de ellos y de otras, como el licenciado Arjimiro Campos y otra ciudadanía, su preocupación es, ¿van a permitir la corrupción o van a permitir los padrinazgos para que sigan operando estos giros en el centro de la ciudad? No, bueno, la intención de este trabajo es hacerlo bien hecho. De nada sirve hacer una clausura si al rato, por un padrinazgo o por un amigo, lo vamos a volver a abrir. Ese no es el papel que quiere jugar su servidor, ni mucho menos la administración y mucho menos el honorable cabildo. Solamente queremos que se establezca un orden y que si ese orden necesita estos actos que hemos hecho, pues lo vamos a seguir haciendo. Presidente, la siguiente pregunta es, ¿en qué quedó la situación del centro de desarrollo comunitario que se pretendía ejecutar en el barrio de San Rafael? Pues que no es lo mismo, que esa obra no debemos dejarla ir de nuestro municipio, es una obra muy importante, es una obra que debe de estar en el centro, tratar de que esté en el centro de la ciudad para toda nuestra gente que no puede transportarse hacia otros lugares. Y se va a hacer en San Rafael, como ya se manifestó con los vecinos y conforme de San Rafael, no vamos a tocar su terreno, porque así lo dicen ellos, que es de ellos. Y estamos buscando otras opciones, otros lugares, otros terrenos, y que hasta en estos momentos hemos tenido respuesta muy buena de la gente que está dispuesta a colaborar y que nos han dado opciones para otros terrenos. Y yo espero próximamente, en unos cuantos días, estar poniendo la primera piedra de ese centro de desarrollo comunitario. Perfecto. Por último, Presidente, otra pregunta común de la ciudadanía de aquí, de nuestro municipio de Acaplán, es que, debido a estos acontecimientos ocurridos lamentables en días pasados, que si se iba a frenar la obra en Acaplán ciudad, y toda la obra se iba a ir hacia el municipio. No. Agentes externos, a la gente de Acaplán, a la ciudadanía de Acaplán, no puede venir a decirle a un presidente o a un honorable cabildo qué hacer o qué dejar de hacer en su pueblo. Aquí yo creo que se trata de poner bien las cartas sobre la mesa, poner en nuestro papel, ponernos nosotros como ayuntamiento en el papel de las necesidades de la ciudadanía, serán resueltas en las medidas de las posibilidades, pero no nos vamos a dejar intimidar por agentes externos a nuestro municipio, o no nos vamos a dejar intimidar por grupos ajenos a la ideología de este ayuntamiento, para dejar de hacer o no hacer obra pública en el centro de Acaplán. Tendremos que hacer lo que la ciudadanía nos está pidiendo en las medidas de nuestras posibilidades económicas. Por último, presidente, este video lo ven en Rusia, en la Unión Americana, Washington, New York, Los Ángeles, etcétera, etcétera, paisanos que se encuentran en Sudamérica, en varias partes del mundo. ¿Les quiere mandar algún mensaje? Porque por allá está fluyendo mala información y los confunde. Sí. No, decirles que Acaplán sigue siendo un municipio con paz, con tranquilidad, que se encuentra en los cimientos del desarrollo, de unos cimientos que hoy están tocando tierra firme, que yo creo que en esta administración estamos poniendo más abajo de lo más que se pueda el cimiento para poder de aquí, de esta administración, en las que vienen, retomar situaciones que lleven al verdadero desarrollo de nuestro municipio. dejar de ser, de tener la envidia de ser un partido político u otro partido político, o un grupo y otro grupo, dejar de tener esa idea en nuestro pensamiento va a ser de mucho beneficio a nuestro municipio. Yo espero entregar un municipio en marcha, pero en marchas forzadas, en marchas que, en una marcha que el presidente municipal que siga, o los que sigan, tengan a bien encontrar cimientos fuertes para que nuestro municipio no voltee hacia atrás, que siempre siga hacia adelante, con todo lo que nosotros podamos dejar. Le agradecemos mucho su tiempo, presidente. Informó para el Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Camposano Rodríguez. Hasta la vista.